Hola, mi nombre es Juan Perednik, soy ilustrador y me dedico al dibujo y la pintura. En mi trabajo tomo elementos de la realidad y les agrego un toque personal. La idea es crear algo que vaya un poco más allá de lo que vemos. Gracias a que The Rock, Dwayne Johnson, compartió un trabajo que hice para él, logré retratar y trabajar para celebridades como Justin Bieber o Josh Brolin. Desde ese momento tuve la oportunidad de hacer crecer mucho mi comunidad en redes sociales. Dibujar no se trata solo de trazar unas líneas sobre el papel, es un momento con nosotros mismos que nos ayuda a entender tanto el universo que nos rodea como nuestro mundo interior. Existen dos elementos fundamentales en la elaboración de un retrato. El primero es la estructura. Para retratar un rostro de frente, lo más importante es la simetría y la alineación, además de la perspectiva. Acá es donde entra el segundo componente, la iluminación. Dependiendo la posición y el contexto del modelo vamos a encontrar distintas luces y sombras. Y te cuento un secreto, para realizar obras maestras no hace falta gastar mucho dinero ni ponerse muy técnico. Con un lápiz y un papel es más que suficiente. En este curso de Domestika aprenderás a hacer un retrato expresivo a partir de las bases de la iluminación y de las proporciones de un rostro. Como proyecto final vas a ilustrar a quien desees en lápiz de grafito. Para empezar vamos a ver cómo aplicar realismo en nuestro diseño y cómo buscar una foto de referencia. Paso a paso construiremos la estructura abstracta de nuestro personaje y la desarrollaremos. Después practicaremos algunos ejercicios sencillos para entender la luz y la sombra y haremos algunos bocetos en miniatura. Luego de elegir la idea que más nos guste vamos a pasar al sombreado, suavizaremos las texturas y después aplicaremos los últimos detalles. Para terminar editaremos el dibujo final en Photoshop y lo documentaremos para compartirlo en redes. Cuando termines las lecciones vas a poder expresarte a través de retratos realistas simplemente usando un lápiz, papel y una goma. Descubrí los secretos de la luz, la sombra y la proporción y abrí las puertas para crear dibujos únicos e irrepetibles.